que tal chicos y sean bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal el día de hoy estamos en el juego de laboratorio tribal han actualizado el juego y han traído la actualización de halloween así que pues vamos a ver toda la actualización que trajeron y pues bueno para comenzar vemos cómo el mapa ha sido cambiado tenemos como que calabazas tenemos aquí los árboles también de otoño tenemos todo remodelado y han puesto aquí una nueva cosa aquí una nueva tienda aquí en la tienda podemos conseguir diferentes cosas podemos conseguir por ejemplo este sombrero de bruja el zombi estos serían como que los calderos aquí tenemos varios calderos que nos van a costar dulces y en la parte de abajo tenemos algunas casas como ven tenemos una jaula tenemos la calabaza el fantasma dulce y un vampiro a mí me gustó muchísimo este fantasma así que pues voy a conseguir dulces para conseguirlo y bueno ahora lo más importante cómo conseguimos los dulces y bueno los dulces los conseguimos de dos maneras la primera es comprándolos aquí por robux y la segunda es aquí en este caldero tenemos que poner pociones de zombi con 250 pociones de zombi hacemos que el boss frankenstein venga aquí y cuando lo matamos nos va a dar dulces a miren a calamardo esos dulces que nos dan nos sirven para comprar estas skins y también nos sirven para comprar estos ingredientes como saben son los ingredientes premium pero no los podemos comprar completamente solamente podemos comprar ciertos usos si usamos 10 dulces tenemos 5 usos del ingrediente 30 dulces 15 usos y 50 o 50 dulces 25 usos y bueno aquí tenemos los tres ingredientes recuerden que esos tres ingredientes se consiguen en las cajitas aquí tenemos la tienda las cajitas y aquí tenemos un 5 por ciento de chance de conseguir alguno así que pues bueno está muy bien el evento para conseguir los ingredientes y pues bueno vamos a hacer las pociones de zombi vamos a nuestro caldero y para hacer la posición de zombi tenemos que poner una calavera un polvo y esto y listo ya tenemos aquí la posición de zombi así que a miren aquí de un caramelo también otra forma de conseguir los caramelos es por todo el mapa podemos verlos aquí tirados pero pues es un poquito más raro y como ven apenas llevamos 44 pociones a ver vamos a decirle a todo el servidor que nos ayude y bueno ahí ya les dije aquí tenemos otro dulce vamos a sacar esta posición de zombi y pues vamos a llevarla nuevamente aquí el caldero para que pues convoquemos a este boss y pues para matarlo y listo tenemos 55 pociones si nos va a tomar un ratito pero bueno si todo el servidor pues nos ayuda pues lo hacemos rápido y aquí tenemos otro dulce vamos rápido vamos rápido a llevar esta opción espero que me ayuden a ver ya tenemos siete apenas y bueno yo creo que dejaré un poquito esto en cámara rápida en lo que completamos aquí esto y bueno chicos ya estamos muy muy cercas me han estado ayudando aquí con las pociones y como ven ya estamos a tres pociones aquí tengo una tengo 48 49 y a ver si y 50 y listo hoy y podemos ver al boss vamos volando y para vencerlo nos dice que tenemos que hacer fuego con explosiones así que pues vamos a combinar aquí es la calavera con el polvo y la carne de dragón con creo que también el polvo y si listo aquí tenemos una poción para explotar así que pues vamos a vendársela hay hay que tener cuidado con esto porque suelta zombies y también nos sueltan unas calaveritas que nos pegan así que pues ahí vamos a matarlo vamos a irnos volando no no puedo hoy no puedo los hombres me atacan no 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 puedo volar vámonos vámonos rápido ya casi perdimos mucha vida a ver vamos a tomar otra poción y pues vamos a vendársela lo bueno que aquí los subs me andan ayudando así que pues vamos a matarlo rápido listo le aventamos la poción y nos regresamos a nuestro nuestro hogar vamos por otra otro dulce listo vamos vamos todos si podemos a ver vamos a sacar otra poción y ay no que me pasó me morí hay que tener cuidado con eso a ver ya vamos a aventarle más pociones lo bueno que aquí se quedó parece que se atoró a ver vamos ahí no ahí viene otra calavera que tener cuidado ya ya casi vamos a la mitad muy bien vamos rápido vamos matándolo rápido sacamos otra poción y se la aventamos desde aquí y listo a ver vamos a sacar varias ya casi queda muy muy poquito vamos a aventársela desde aquí listo otra poción vamos todos vamos todos los subs listo queda muy muy poco queda muy poco para matarlo y miren cuántos zombies saca saca muchísimos zombies no sé por qué están muriendo todos a ver vamos hay no una calavera no se me juntaron dos vamos queda muy muy poco muy poco ya casi lo matamos chicos si podemos vamos 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 a aventarle desde aquí la poción y queda poco queda casi nada una última poción una última corran y parece si listo ya lo hemos matado y como ven nos ha dado 20 dulces y aquí también nos dio la bandita de que ya lo matamos y veamos aquí ya tenemos 27 dulces por el momento entonces pues básicamente ese sería el evento como ven podemos conseguir aquí estos ingredientes algunos usos porque solamente podemos darle 5 usos 15 o 25 usos ya depende de cuántos caramelos pongamos y también podemos comprar esto yo lo que les recomiendo es que compren esto ya que debe ser por tiempo limitado algo así estas skins compren la que más les guste ahorren para eso yo pues yo creo que voy a ahorrar para la de fantasma si yo creo que para la de fantasma voy a ahorrar no sé si para la de la jaula y de acá arriba de los calderos quizás para el de zombie o si yo creo que el de zombie o tal vez de de este de jack puede ser y pues bueno chicos ese sería básicamente el evento que han puesto de tribal apps ya saben que el día de hoy también sale de walkie wizards así que pues en un rato lo estaremos subiendo para que estén al pendiente y pues bueno les mando un saludo a todos los subs que están aquí conmigo vamos a ver quién está aquí conmigo está glumpil cafésotas kill flaco penitec quién más fdg venom a kami y bueno creo que serían todos al emi y bueno chicos a Godzilla ahí también lo vemos y bueno chicos les mando un fuerte saludo a todos los subs que estuvieron aquí conmigo y estuvieron ayudándome en este evento para conseguir estos dulces y pues bueno nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos adiós espero que les haya gustado mucho este vídeo si te gustó este vídeo seguramente te gustará este otro no olvides suscribirte para traer más contenido al canal muchas gracias por ver hasta luego